Ecuador. La policía de Ecuador informó hoy de la incautación de 482 kilos de cocaína en un operativo realizado en la ciudad costera de Guayaquil, en el suroeste del país andino. En el operativo realizado por la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos con Coordinación Europea, Uyace, se detuvo a seis ciudadanos ecuatorianos, y se incautaron 435 bloques tipo ladrillo, que representan 482.000 gramos de cocaína, publicó en su perfil de Twitter. Operativo realizado por la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos con Coordinación Europea, Uyace, fueron detenidos seis ciudadanos ecuatorianos, así como la incautación de 435 bloques tipo ladrillo, que representan 482.000 gramos de cocaína. 2mediospic.twitter.com.q1cq0f70m.policiaecuador.policiaecuador.11 de marzo de 2018 indicó que la organización narcodelictiva se dedicada al acopio y envío de alcaloides en Guayaquil y pretendía realizar el movimiento de una considerable cantidad de droga desde la urbanización Puerto Azul. En esta nota, Ecuador decomiso de orga cocaína 482 kilos.